Muy buenas chicos, ¿qué tal? Bienvenidos a todos un día más de nuevo por mi canal. ¡Amigos! Como estáis viendo ahora mismo ya en pantalla se acaba de filtrar en el datamain de hoy lo que estáis viendo en pantalla Es que no hay más, lo que estáis viendo O sea, creo que esto no nos ha pillado de sorpresa a todos, ¿vale? Creo que no nos ha pillado de sorpresa a todos, básicamente porque ya imaginábamos todo lo que iba a pasar. Pero es que viendo esta carta, amigos la posibilidad de se acerca más que nunca de poder ver a estos dos tíos en menos de 10 días en nuestro dispositivo móvil. Chavales, se ha filtrado esta carta. Esta carta es 100% real, ¿vale? La ha filtrado Prodigital, que le podéis seguir todos en en Twitter y tal, ¿vale? Se llama Prodigital I, que es el dataminer que tenemos español Así que lo ha filtrado. Me ha pasado aquí de dónde lo ha sacado. La carta se llama Cart Ultimate and Arousal. Según entiendo yo Bueno, no sé El nombre que tiene es que es un poquito raro, la verdad. Carta Bueno, una carta Ultimate con excitación. Eso de excitación no sé a qué viene lo de excitación, ¿no? Pero bueno, que ahí lo tenéis, ¿no? Que lo ha encontrado por el datamain de hoy. Esto no es ningún hack, no es ningún apuntó, ningún mod, ningún tipo de cosa extraña. Esto es simplemente el datamain Esto es... No pasa nada por hacer el datamain Aquí no va a marear ni por hacer nada el datamain. Esto es cuando te dicen Pues mira, chavales, el datamain dice que en tres días tendremos el Battle Royale ready. Pues el datamain, ¿no? No hay más Entonces El tema es ese Se ha filtrado esta carta ¿Qué puede llegar a ser esta carta, chavales? ¿Qué puede llegar a ser esta carta? Bueno, pues aquí Hacernos un poquitín de paja mental Hemos... Bueno, hemos... Hemos pensado en varias cosas Lo primero de todo Los Super Saiyan 4 Tienen una posibilidad de Yo diría que un 80% de que vayan a llegar con esta carta ¿Qué puede llegar a pasar con ello? Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Me ha puesto aquí las cosillas Transformación tipo Bojack Con mata zombies ¿Vale? Una Pueden ser Personajes Assist No duales Assist Y podría ser Vegetta Super Saiyan 4 como el personaje Main Y Goku Super Saiyan 4 Sería el assist Porque él en el anime es el que propone la fusión ¿Vale? Entonces ya no serían duales Por el hecho de que si pulsamos la main nos dan esta carta y es para que nos podamos llegar a fusionar Porque si somos duales ya sabéis que al pulsar la main el personaje cambia y cambiaría a Vegetta o a Goku y entonces claro ¿Vale? No tendría mucho sentido esto La otra Esto No pueden llegar a ser personajes duales por el hecho de la main a no ser que vaya por cartas verdes tipo no sé Gohan Ultimate ¿No? Que lo he comentado antes que Gohan Ultimate para poder desbloquear toda su fuerza tenemos que lanzarle tres cartas verdes Entonces el personaje si lanzaríamos yo que sé pues las tres cartas verdes a la tercera ¡Pum! Te dan esta esta Ultimate Awakening Card ¿No? Y podríamos llegar aquí a desbloquear el potencial de el de los personajes ¿No? La otra ¿Qué podría llegar a ser? Eh una nueva bueno un nuevo pues la posibilidad de tener un nuevo tipo de main ¿No? Un nuevo tipo de main que sean duales pero que tengas luego otro iconito donde tú puedas pulsar cuando pasen los 25 contadores y poder recibir esta carta ¿No? La otra también Unique Gauge una Unique Gauge ¿Vale? El medidor de 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 no sé cómo se lo pone en español una una Unique Gauge que te pueda dropear la carta por X Switch o por X Ataques o por X Cosas ¿Vale? La de por X Switch estaría bastante guay porque significaría que tendríamos que apurar bastante en cambiar a los dos personajes mucho en batalla y cuanto más cambiemos pues más posibilidades tendremos de poder cargar el Gauge y poder pues generar esta carta que estaría bastante bastante bien si es por cartas pues bueno supongo que será un un Gauge super largo como es el del Super Saiyan 3 ¿No? que para poder desbloquear el verdadero potencial del personaje que serían estos fusionándose pues tendríamos que gastar también bastantes cartas ¿No? O sea también es otra opción más que barajable luego dependiendo de la vida que tengamos tendremos un tipo o otro tipo de carta o sea si tenemos más de un 50% de vida esta carta simplemente sería una ultimate skill si no es que no llega el caso de que tengamos un 50% de vida o más sería al revés un 50% de vida o menos nos fusionaríamos a Gogeta ¿Vale? La otra la opción de elegir si queremos una ultimate o una fusión o sea tú vas a lanzarlo y te saldrán pues dos iconitos ¿Vale? Tipo como si fuese un Rising Rush tú lanzas la carta y te sale como si fuese un Rising Rush pulsas la ultimate skill o pulsas la fusión ¿Qué es lo que tú buscas? No hay más ¿Vale? Porque a lo mejor si son duales te puede venir bastante bien por el hecho de que bueno pues puedes tener ahí la doble ventaja de color por si un personaje es bueno contra X-Tag y otro contra X-Tag y a lo mejor Gogeta como es un tipo neutro a lo mejor ya no ya no sería nada de eso ¿No? Y luego la otra que también podría ser depende de quién esté en batalla si hablamos de duales si es Goku o Vegeta se lanzará una carta u otra ¿No? Como por ejemplo Vegeta ¿Sabes qué propone la fusión? Vegeta si está en batalla podría lanzar la Awaken It Car la fusión y si está Goku podría lanzar la Ultimate Skill que podría ser tranquilamente un LF ¿No? Podría ser también Esta carta pues obviamente si la lanzaríamos ¿No? Si lanzaríamos esta carta tiene que ser una carta segura algo asegurado de que no lleguemos a fallarlo porque si lo llegamos a fallar me voy de la vida ¿Vale? Me voy de la vida si llegamos a fallar justo Entonces sea una carta que te podría quitar los cambios te podría subir contadores te quitaría Banish te... no sé te... pastearía de cualquier te quitaría todo el ki te quitaría el Banish te rompería todas las cartas o sea esta carta tiene que hacer todo lo posible o debería hacer todo lo posible para que 100% esta carta sea efectiva 100% tiene que haber algo Entonces claro porque si tú ahora imagínate Bojack cuando no se transformaba Bojack perdía mucho potencial no sé imaginaos ahora que queréis aquí transformar a los Super Saiyan 4 y no lo podéis transformar porque bueno te hacen un cover rescue con el Goku Super Saiyan 4 en el F nuevo y ahí te quedas con las ganas Ahí estaría el tema ¿No? O sea esta carta tiene que ser un 100% seguro de que no pueda no podemos fallar ¿Vale? No se pueda fallar no se puede fallar No hombre a ver yo espero que esa última se pueda fallar como una ulti normal así te castigue mucho de pinzana pero lo dudo no yo creo que esta carta tendrá que ser algo super loco tío en plan yo creo que esta carta puede llegar mira si están locos últimamente diciendo personajes que esta carta puede llegar a romperte cartas quitarte ki cancelarte el Banish y bueno quitarte el Banish y cancelarte el cambio te puede llegar a hacer las 4 cosas a la vez puede llegar a hacer eso puede llegar a hacerte algo super pero super 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 loco super loco es que claro perdería mucho la emoción porque tú al final tienes estos personajes porque se fusionan ¿No? al final es es eso o sea es que te va a hacer de toda esta carta cuando la lances para que el rival no pueda hacer nada tío o sea es que no viendo como están rompiendo los personajes de esta carta me espero cualquier cosa de ella y luego pues bueno en el caso de que no lleguen a ser los super super 7 4 yo creo que es un 80 o 90% de que vayan a ser ellos nada un Goku GT transformable a super 7 4 ¿No? ahí se vea el mono o lo que sea es que ya no veo otra cosa es que sinceramente chavales yo es que no veo otra cosa es que no me imagino otra cosa es que de verdad te lo digo no me imagino otra cosa que no sean los super 7 4 2 o super 7 4 assist Es que no me imagino algo Que no sea una fusión aquí Es decir Pasan 60 controles Haces el Zanzonken como ulti Es una opción también O que el Zanzonken Sea para fusionarse Y si la usas dentro de esos 60 controles La fusionas Hombre yo creo que esta carta Tendría que tardarse Bastante para poder utilizar Porque Entiendo de que Si Goku y Vegeta Se fusionan a Gogeta Tiene que venir un personaje Que esté absurdamente roto Porque a día de hoy Sabemos que cuando ha llegado Un personaje Fusión Bueno Fusión No perdón Un personaje transformable Cuando se ha transformado El personaje se volvía muy loco Gohan Revival Cuando hacía el Revival Que se transformaba en Super Saiyan 2 Como se ponía muy loco Black en su momento Cuando se transformaba a Rosé Como se ponía muy loco Y así los personajes Que han sido Transformables Han sido personajes Que se han vuelto muy 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 locos Son personajes que han hecho el Revival Y han llegado en una nueva forma Pues yo entiendo que ¿Sabes? Esta carta tiene que tardarse bastante En poder utilizar Porque si llega Gogeta Gogeta tendría que ser algo espectacular Pero algo espectacular ¿Quizás cuando se fusiona en cambio de afinidad? No Porque yo creo que si son duales Y pones que son duales morados Y Goku es fuerte Contra los verdes Y Vegeta es fuerte Contra los amarillos O al revés Yo creo que cuando se fusiona en Gogeta Gogeta simplemente será un morado normal Será un morado normal Que Puede ser que tenga la opción De quitarse la desventaja de color ¿Vale? Que tenga la opción De quitarse la desventaja de color A lo mejor cada vez que entre en la batalla Durante 10 segundos Se quita la desventaja de color O algo así ¿Sabes? Puede llegar a ser eso O que simplemente sea un morado normal Con una gran defensa O puede ser que sea el primer personaje Bueno, el segundo personaje Que cambie de tipo En batalla O sea, que a lo mejor Goku y Vegeta Sean físico Tipo físico Y que el Gogeta a lo mejor sea Tipo defensa Por ejemplo, tenemos a Trucks y Gohan duales Que uno es físico Y otro es energía Pues Que al cambiar sea Un tipo defensa ¿No? Y al defender Pues se quita la desventaja de color Pero al atacar no O algo así ¿Sabes? Y la fusión se puede aplicar también Al cambio de color a tu gusto Hombre, no Ahí ya no creo Yo creo que eso ya Lo del cambio de color Ahí ya será un poquito loco Eso, eh Aunque podría llegar Podría llegar un personaje Que se pueda cambiar El tipo de color también Podría ser eso, eh Espera que el best No te rompa la carta Con la verde Hombre, yo creo que Esta carta Si la pulsas tú por main Es porque tú estás En medio de un combo Y no vas a dropear esta carta No vas a fallarla Porque Si haces eso Y el Gohan te la rompe Tío, estás un poquito loco Por lo mejor esta carta Tendrá un sello De irrompible Yo creo que esta carta Tendría que ser un seguro Un 100% O que Un 95% De que puedas lanzarla Que haya un 5% ahí De alguna liada tuya Tu tonta Pero ya está En plan De que a lo mejor Tardas un momento Al pulsarla Lo que sea, ¿sabes? Recuerda que al fusionar No sea color dark Tendría ventaja Contra todos los tipos Yo creo que eso Estaría demasiado loco, eh Ahora mismo Ser un personaje De color negro Out of context Pero bueno Debe ser como la de Bojack Mi pregunta es ¿Reciglarán el strike Y el VLF de Gogeta Super Saiyan 4 Green? Puede ser Puede que sí O puede que lo hagan nuevo No lo sé Piensa que Gogeta Super Saiyan 4 Es un personaje que realmente Se vio poco en el anime Así que sacarle habilidades Como tal Va a ser complicado ¿Sabes? Va a ser complicado Pero estaría muy guapo Que el VLF de Gogeta Super Saiyan 4 Fuese Gogeta Dividiéndose en muchos Cuando le hacían el Kamehameha Y que en vez de hacerle El Kamehameha De confeti Que le hagan un Kamehameha De verdad Soy main Linaje del mal Y creo que me va a pasar a GTA Uf Probablemente es con GTA Porque se va a poner loco 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 Madre mía Igual es que te deja energía Entre la ultimate y la morada La ulti Chetra Super Saiyan 4 Entre la morada Fusiona contra Super Saiyan 4 O que se fusionen Si sea un color diferente Como de morado Pasa verde A ver Si se fusiona Y es white No estaría mal No le he pegado con ventaja A nada Ni te tienes ventaja Ya Pero si empezamos Con los personajes White No sé Tío No sé Hasta dónde puede llegar esto La mención de coheta Que es un meme Del omega Y cada X tiempo Los omega Bueno Los duales Se cubren No lo sé Son tantas opciones Que al final ¿Cuál es la verdadera? ¿Qué acabará llegando? ¿Y si llega algo Que nosotros No nos llegamos a imaginar? La cuestión es que La El datamain Ya nos ha sacado la carta Y la posibilidad De que lleguen estos chavales Está más cerca que nunca Ya no digo nada más Ya No Digo Nada Más Así que pues nada Chavales Espero que os haya gustado el vídeo Que me escribáis Bajo Que es lo que pensáis Que pueda llegar a ser esta carta Que vais a ver Ahora Y nos veremos Proximadamente por aquí En un nuevo vídeo Dragon Ball Legends Así que Portaros bien Y adiós